La película inicia con un anciano hablando de la vida de Bobby C, un vendedor de marihuana. A continuación, nos llevan a una prisión, donde un hombre llamado Tim Kearney es detenido por los crímenes mortales que ha cometido. Al mismo tiempo, vemos a un gángster llamado MacDog, que a menudo se le ve intimidando a Tim. Este último ya está harto de él y le corta el cuello. Ahora, él se ha hecho un nombre al matar al imponente gángster. Cuando Tim quiere salir de la cárcel, se reúne con un agente federal llamado Tad Krusa, al que se le da bien sacar a la gente de la cárcel. Este le dice a Tim que para salir de la cárcel debe hacer algo por ellos. Tiene que suplantar la identidad del famoso capo de la droga, llamado Bobby C. Tad le deja muy claro que no va a poder sobrevivir a la cárcel, porque ahora su cabeza tiene precio, así que ya no es un lugar seguro para él. A pesar de resistirse al principio y mostrar mucho orgullo, Tim empieza a aceptar la oferta de Tad. Después se nos lleva a un agente federal llamado Moreno, que está cautivo en el océano. Este es apresado por otro señor del crimen, conocido como Don Huertero, y solo está dispuesto a soltar al oficial Moreno si le entregan a Bobby C. Pero resulta que el verdadero Bobby C está muerto, pero Huertero no lo sabe. Por ello, ahora tienen que encontrar a alguien que se parezca a Bobby C para liberar a su compañero. Después de muchas contemplaciones, Tim acepta la oferta y le hacen un cambio de imagen para que se parezca más al difunto. Luego de acondicionarlo, le dan una serie de instrucciones y le cuentan cosas importantes sobre Bobby C. De igual modo, le dan fotos de las dos mujeres que eran cercanas a él, Elizabeth y Olivia. Como su primera misión, Tad le dice que debe conocer a estas mujeres primero antes de adentrarse en la boca del lobo. Cuando todo está preparado, llevan a Tim a la frontera para el intercambio. Allí le dan a Tim el contacto de otro hombre llamado Monk, que resultó ser un amigo cercano de Bobby C. Cuando están en la frontera, nos enteramos de que Tad en realidad quiere muerto a Tim, y a costa de su muerte, quiere recuperar a Moreno. Cuando intenta disparar a Tim, éste consigue esquivar la bala justo a tiempo. Por ello, Tad y su equipo se ensarzan en un tiroteo con los hombres de Don. Durante el tiroteo, Tim consigue esconderse entre los arbustos. Sin embargo, es descubierto por los hombres de Don, que se lo llevan a punta de pistola a algún lugar cerca de allí. A la mañana siguiente, vemos a Tim en una bonita casa, donde es tratado amablemente por todos. Es entonces cuando un sirviente se acerca a él, y le dice que se va a celebrar una fiesta en la piscina, y también le da un traje nuevo para que se lo ponga. Cuando Tim se dirige a la piscina, ve a Elizabeth, y justo cuando se sienta en una mesa, un hombre de camisa azul se acerca a él, y le dice que un tal Brian quiere verle de inmediato. Entonces, nos enteramos que Brian es la mano derecha de Don, que supervisa los negocios del hombre. Este le dice a Tim que Don quería verle en persona, pero que estaba ocupado, así que tendrá que esperar. Esa noche, Elizabeth llega a su habitación, y se entera por ella de que el hombre de camisa azul de antes es en realidad el hijo de Bobby C. Luego de su breve conversación, ambos terminan haciendo el delicioso. Allí ella le dice a Tim que Don le va a matar después de hacer el intercambio. De inmediato, Tim hace un plan para escapar. Sin embargo, cuando está a punto de salir, el hijo de Bobby C., Kit, le descubre, y le pide que se lo lleve también. Tim se siente mal por el chico, y le dice que la acompañe. Poco después, se las arreglan para conseguir un caballo y salir de allí. Sin embargo, no resulta un paseo por el parque, ya que Brian se entera enseguida de su fuga, y le dice a sus hombres que lo traigan de vuelta. Kit, quien no es más que un estorbo para Tim, es dejado entre los arbustos, y se le ordena que no salga mientras él se encarga de los hombres que lo persiguen. Resulta que Tim es un exmarín. Debido a esto, es un buen luchador y estratega. Por ello, es capaz de darle una paliza a los hombres. Luego, se va con el niño en la moto. Mientras conducen, se quedan sin combustible, por lo que sin más remedio siguen su camino a pie. En otro lugar, Brian azota a Elizabeth como castigo, por contarle el plan a Tim. Como Tim anda suelto, decide darle el trabajo a uno de sus mejores hombres, Johnson, quien se acerca a la ubicación de sus objetivos pilotando una aeronave. También envían a muchos hombres a perseguirlos a caballo, y cuando llegan al lugar donde están Tim y Kit, los dos se esconden detrás de unas rocas. Es entonces cuando comienza la lucha. Tim le vuelve a dar una paliza a todos los hombres, pero antes de escapar, Johnson le dispara en la pierna. Mientras tanto, Don llega y tortura a Brian, por dejar que Bobby sí escape. Por su parte, Brian le dice a Don que fue todo culpa de Elizabeth. Después de ponerle precio a la cabeza de Tim, ordena acabar con Brian. Al día siguiente, Tad y sus hombres se encuentran en el cadáver de la mano derecha de Don. Tad sabe que ya están en terreno peligroso, así que llama a un hombre llamado Boom Boom. Tad le dice entonces que debe casar a Tim a cualquier precio, y le pide que utilice a los hombres de Madoch para hacer el trabajo. También le dice que Madoch está muerto, y que fue asesinado por el mismo hombre que van a capturar. Mientras Tim escapa, le compra el coche a la dueña de un motel cercano. Luego, consigue algo de comida y otros suministros. En ese momento, Tim llama por teléfono a Monk, y le dice que le prepare el dinero y el pasaporte, haciéndose pasar por Bobby C. Como respuesta, Monk le dice a Tim que le vea en su casa por la mañana. En otro lugar, Johnson se dirige al motel en el que se alojaron, y pregunta a la mujer por Kit y Tim. Johnson entra entonces en la habitación en la que se alojó Tim, y también vemos allí a Boom Boom. Cuando Tim y Kit vuelven al motel, éste se entera de que alguien les está esperando. Justo cuando Kit va a abrir la habitación, lo coge y sale corriendo de allí, mientras la habitación explota y Johnson muere. Pero justo cuando están a punto de salir de allí, aparece Boom Boom y empieza a dispararles. Por suerte, Tim consigue derrotar al hombre y le quita la moto. Al día siguiente, Monk celebra una fiesta cuando Tim llega a su casa, en donde vuelve a ver a Elizabeth, que le dice que sabía desde el principio que él no era Bobby C. Tim le cuenta entonces la verdad sobre quién es, y mientras tanto, Dad llega allí con sus hombres. Elizabeth le dice entonces que Monk ya conoce la verdad, y que sabe perfectamente que no es quien dice ser. También le dice que ha convencido a Monk para que le ayude a escapar de la gente que quiere matarlo. Entonces se dirigen al puerto, donde Monk ya le está esperando con el pasaporte y el dinero en efectivo. Sin embargo, Don llega antes de que puedan huir, y toma a Kit como rehen. Allí Don revela que quiere matarle, ya que Bobby C. y su amigo Monk le hicieron perder muchísimo dinero. Además, él tenía una hija llamada Olivia, que acabó con su vida después de ser abandonada por Bobby C. Por ello, Don tiene más de una razón para asesinarle. Sin embargo, Tim le dice que los matará a todos y se atreven a tocar al niño. Kit entonces golpea a Don en sus partes nobles, y provoca la suficiente distracción como para que Elizabeth y Tim puedan librarse. En otro lugar, Dad visita el lugar donde vivía el verdadero Bobby C. Es entonces cuando nos enteramos de que el verdadero sigue vivo. Allí también nos enteramos de que él es el principal cerebro detrás de todo el plan. Es muy consciente de que Don no va a perdonarle la vida hasta que esté seguro de que esté muerto, así que por eso ha montado todo este drama. El plan, sin embargo, se ha ido al traste, porque Tim ha conseguido sobrevivir. Después de lidiar con Don y sus hombres, se dirige al puerto con Kit y Elizabeth. En ese momento, le agradece a Monk todo lo que ha hecho por él, y le dice que ya puede marcharse. Incluso, tira su pistola al mar, pensando que ahora va a subir al barco, por lo que ya no la necesita. No resulta ser una buena idea, porque Boom Boom aparece con sus hombres. Este intenta salir de allí, pero se encuentra rodeado. Por último, vemos a Kit, Elizabeth y Tim, quienes se van felices juntos. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.